No me saques un diente ni nada de esto Te pedo una bofetada Si ha pedido una bofetada pues a la gente A los chavales hay que darle lo que quieren Hay que darle piso, hay que darle casa El chaval quiere una bofetada Pues le dame una bofetada, ¿no? No, pero ¿para qué te estampas? ¿No te quiero dar una bofetada? Espera, que no me quieres reír Que lo hago porque doy pele y soy patético Si quieres te ayudo yo, eh Te digo, da cena y eres patético Oye, ya me lo han dicho mucho Pero necesito despertar A lo mejor me voy a despertar ¿Pero con ánimo o sin ánimo? ¿Cómo sin ánimo? Yo no tengo ánimo ni para morirme Va, venga